El juego contra Herediano de este miércoles sirvió como examen para que aficionados, jugadores y cuerpo técnico del Municipal de Pérez Celedón analizaran para qué está hecho este equipo. El inicio del torneo les dio tres puntos ante Santos sin jugar. Luego su visita a la Juela los dejó con tres puntos más y fuera de la zona de descenso. Pero fue este miércoles cuando se enfrentaron a uno de los grandes y con el empate a dos lograron mantener el invicto y seguir en la lucha por el primer lugar. Yo creo que sumar siempre es bueno, ¿verdad? Más en la condición en la que se ha venido trabajando. Herediano se escapa, nosotros nos mantenemos, seguimos ahí. Por ahí hay que ver qué pasa por otros lados también con el tema de estar peleando ahí arriba que es lo que a mí me interesa en este momento. Ya lo dije, si estamos peleando arriba, si estamos fuertes, el equipo va a tener opciones de clasificar y eso nos va a alejar de cualquier situación incómoda que podemos tener en este momento. Así que me hubiese gustado llevarme los tres puntos. Creo que hicimos bastantes situaciones como para conseguirlo, pero nos faltó ponerle la cereza al pastel, como se dice, ¿verdad? Porque sí, verdaderamente que sí tuvimos las opciones finalizando el juego bastante claras. En el equipo más allá de las incorporaciones se observa un cambio mental y eso es clave para que los guerreros del sur retomen la identidad luchadora. Además, con el paso de los juegos, Mauricio Wright espera consolidar duplas dentro de la cancha que le den buenos réditos al equipo. Vamos a tratar de darle un cambio mental primero de lo que venía pasando acá. Yo creo que se viene dando, se ha refrescado, los muchachos se ven bastante bien. Por ahí nos faltó un poquitito de manejo del partido, pero estamos conjuntando gente, Erick Marín con Brian, nunca habían jugado juntos. Recién llega también Christian que venía de dos partidos de suspensión, Meiri que le tocó jugar por afuera, pero que nos entendimos y creo que hicimos un partido bastante bueno. Así que si nosotros seguimos pensando en mantenernos en estos primeros lugares de este torneo, yo creo que por la lógica y por la matemática nos va a alcanzar para despegarnos de ahí abajo. Pero bueno, hoy sumamos, hoy mantenemos el equipo arriba y también despegándonos un poco de lo que es la parte y esa situación incómoda que el equipo arrastra desde el torneo pasado. Pero creo que el equipo está mentalizado, sabiendo que no va a ser fácil como el partido de hoy, que considero que fue un muy buen partido, de hecho hace rato no. El fútbol por las bandas es clave en este nuevo Pérez Celedón. Las incorporaciones de César Elizondo, Jaquel Venegas y Luis Estúbar Pérez generan mucho peligro para que Erick Scott y Ángel Porras encuentren opciones claras en ataque. La idea es esa, jugar al fútbol y tener jugadores de una intensidad y un buen manejo de mitad de cancha para adelante donde podamos hacer daño. Yo creo que el equipo en ese aspecto hemos tratado de conseguir y estamos, reitero, nos estamos conociendo. Todavía nos hace falta bagaje para poder pensar en otras cosas, pero creo que a la larga el equipo está demostrando intensidad, está mostrando corazón y eso es bueno para nosotros. En lo que se debe trabajar ahora es en la constancia de juego, pues luego del segundo gol ante Herediano el equipo entró en un bache futbolístico que propició el empate florence. Sí, sí, correcto, correcto. Son los lapsos que aunque no le gusta a uno vivirlos, es algo normal también tenerlos porque no nos conocemos a la perfección. Los muchachos tienen apenas dos partidos, tenemos muy poco tiempo de estar juntos, de ese entendimiento y también no podemos obviar de que Heredia es muy fuerte de mitad de cancha para adelante. O sea, es un equipo muy completo desde su portero, pero adelante las variantes que tiene, todas las modificaciones que pudo hacer Don Odir y le resultó, le resultó porque el partido por ahí pues estaba complicando y pudieron rescatarlo al final con el empate. Los guerreros del sur se ubican en la tercera posición del verano con siete unidades.